Es decir, creo que tengo que contradecirte, porque lógicamente, bueno, en un principio te puedo dar la razón en relación a que en el segundo tiempo no hemos estado mejor, pero no porque nos hayamos relajado nosotros, sino porque creo que los cambios no han funcionado. Por otra parte, creo que Santos se ha posicionado mejor en el campo en el segundo tiempo, nos ha movido la pelota de un lado a otro, y era más difícil llegar, pero no porque el equipo se ha relajado. Creo que si algo de lo que estoy orgulloso de este equipo es que está en todos los partidos metiendo, concentrado, con determinación, y a veces el rival también juega. En cuanto a la diferencia de Liga y Copa, hombre, si miramos los últimos cuatro resultados, creo que los últimos tres hemos tenido dos victorias, un empate, solamente hemos encajado un gol en los últimos cinco partidos, hemos jugado contra Pumas, que venía de ganarlo todo, y empatamos, jugamos contra Morelia, y luego ganamos los dos partidos. Entonces, bueno, creo que te tengo que contradecir en relación a que en la Liga no estamos tan bien. Creo que no empezamos bien, con un calendario difícil, pero creo que los últimos resultados, y sobre todo el desempeño del equipo, pues dice lo contrario. En cuanto a Eric, pues lógicamente es una baja importante, era una referencia en el equipo y en el club, y bueno, pues tenemos emociones contrastadas, por una parte, pues nos da pena que se vaya, porque era un jugador referente en el equipo, y que parte del juego, pues se pasaba por él, pero por otra parte estamos encantados porque era su sueño, y creo que dice mucho de Pachuca como institución en la promoción del talento mexicano, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para él, va a un club en el que va a jugar Champions, que lo va a ayudar en su evolución como jugador, y estoy seguro que la selección mexicana, pues en el futuro va a tener un jugador todavía mejor de lo que a día de hoy es Eric, ¿no? Entonces, por él realmente estamos encantados, por él y por el fútbol mexicano, ¿no? Profe, buenas noches, Daniel, de la especialista Deportes y Agencia Presport, respecto a este tema, profe, ¿cómo contrarrestar la baja? Quedan unas horas prácticamente del mercado de transferencias, ¿buscarán a alguien o con este planteo el...? Mira, nosotros tenemos muy claro desde el inicio, y fue el planteamiento claro que me hizo el club, que había dos objetivos, uno, ser competitivos en la liga y calificar, algo que no se había hecho en los últimos tres torneos, y además que los jugadores evolucionaran y promocionar jugadores que pudieran llegar a Europa. Entonces, bueno, lógicamente no lo hemos hecho nosotros solos, porque llevamos corto tiempo, es decir, Eric ya había hecho muchas cosas para conseguir este objetivo, pero lógicamente pues teníamos claro que podíamos perder efectivos en el camino, ¿no? Pero bueno, ese es un camino que teníamos trazado desde el principio, y ahora nos toca pues seguir evolucionando jugadores en el club, que puedan cubrir la baja que puede dejar Eric en este momento, y que en un futuro pues sean otros jugadores que salgan a Europa, ¿no? Doctor, decidiendo con lo de Eric, ¿es material como para hacer carrera larga en Europa? Seguro, es decir, y si el PSUV lo ha firmado, lógicamente después de tiempo en el que ha habido muchas visorías sobre él, pues creo que se llevan un gran talento. Y lo más importante es lo que hemos comentado estos días con él, ¿no? Que al final no es más que un paso más, no se ha hecho nada más que, bueno, pues que romper una barrera, pero lógicamente él tiene que seguir rompiendo muchas barreras, ¿no? Y pensar que lógicamente hay que seguir manteniendo ese espacio entre él y los que le van siguiendo, y eso lo que le va a hacer es seguir mejorando. Pero talento y calidad la tiene, y creo que con el tiempo se ha dado cuenta que muchas veces no es suficiente con, bueno, hasta ahora hemos hecho las cosas así, a veces hay que hacerlas de forma diferente y adaptarte a nuevas situaciones. Él creo que en este corto periodo de tiempo pues se ha evolucionado como futbolista, y ha hecho cosas en las últimas semanas, pues bueno, pues que anteriormente pues le podía costar más, y creo que eso va a ser un aprendizaje para él, para el futuro, ¿no? Que al final, cuando consigues un objetivo, te tienes que marcar otro, porque si no al final hay alguien que te quita ese lugar, ¿no? Pero la verdad es que, como te decía antes, estoy encantado por él. Una última pregunta. Profesor, buenas noches, Alberto Carrera, del Diario de la Universidad. Solamente para me preguntar, ¿qué es lo que usted debió a lo largo de este tema que tuvo Eric Gutiérrez a su mano? ¿No? ¿Qué es lo que nos puede destacar de él, ya que va a tener acompañado a Lozano allá en Holanda? ¿Qué es lo que destaca de él de su forma de jugar? Fundamentalmente, primeramente tiene una gran lectura del juego, es un jugador que entiende el juego y sabe cuándo hay que pausar el juego, cuándo hay que acelerarlo, pero sobre todo es un jugador en el cual la pelota descansa, y de esos jugadores no hay muchos, porque hace que el equipo se junte en muchas situaciones, ¿no? Con lo cual, creo que su cualidad fundamental es que hace descansar la pelota. No, no nos quites más, ¿eh? De momento. Vale. Gracias. Sí.